El presidente ruso Vladimir Putin prometió el lunes una respuesta firme al ataque ucraniano que dejó 25 muertos el sábado en Belgorod. Por nuestra parte vamos a intensificar los ataques. Ningún crimen contra civiles quedará impune, eso es seguro. Kiev atacó Belgorod, cercana a la frontera, en respuesta a un ataque ruso con más de 150 misiles y drones contra varias ciudades ucranianas, dejando unos 40 muertos y más de 160 heridos, según las autoridades. Además de los bombardeos de los últimos días, otro ataque ucraniano contra la ciudad de Donetsk dejó al menos cuatro muertos y 13 heridos, de acuerdo con un funcionario nombrado por Rusia. Donetsk, en el este de Ucrania, es controlada por separatistas prorrusos respaldados por Moscú desde 2014. Desde entonces es bombardeada regularmente por el ejército ucraniano. Kiev, por su parte, afirmó que enfrentó un ataque récord con 90 drones rusos en Nochevieja, que apuntó a varias ciudades, incluidas Odessa y Leópolis. Odessa y Leópolis. RON autreNext RON önemló